Efectivamente, el Gobierno de España, y hoy en el decreto de prórroga del estado de alarma, así se establece, ha elegido un mecanismo de cogobernanza con las comunidades autónomas para establecer los criterios y, por tanto, evaluar los indicadores, ese panel de indicadores al que siempre hemos hecho referencia, para que de forma objetiva se pueda determinar cuando un territorio se encuentra en condiciones para pasar la sucesiva fase. En este momento estamos en la fase cero y hay que pasar a la fase uno, pero será el mismo procedimiento a lo largo de todo este periodo de transición hacia esa nueva normalidad. Y el procedimiento se establece a propuesta de las comunidades autónomas que remiten su solicitud al Gobierno de España, en donde evidentemente ponen de manifiesto por qué consideran que están en condiciones y bajo qué parámetros, de establecer su paso a la siguiente fase. Son los técnicos del Ministerio de Sanidad, que están conformados los funcionarios habituales, los miembros del CAE, del Centro de Emergencia Sanitaria, que da cuenta el doctor Simón todos los días de las diferentes cuestiones que puedan ser de interés público. Son ellos los que formulan, evacúan los diferentes informes para permitir finalmente que el ministro de Sanidad diste la orden que finalmente sale publicada en el BOE y, como decía hoy, esta tarde, tendrá ocasión de comentaros con detalle cuáles son los territorios que van a pasar a esa fase uno. El comité de expertos, por tanto, lo que hace es asesorar al Gobierno en su totalidad, lo ha estado asesorando desde el primer momento, pero los responsables de evaluar el panel de indicadores, de establecer los criterios, de dialogar con las comunidades autónomas, que está habiendo reuniones bilaterales a diario para intentar determinar cuáles son los parámetros que mejor se adecúan a cada territorio, son los funcionarios habituales y son los miembros del CAE, del Centro de Emergencia, que están con todos los datos disponibles y que disponen de todos los criterios para poder mantener ese diálogo y el ministro finalmente firmar la orden. Quería aclarar el procedimiento porque es justamente este el que determina que luego el ministro firme la orden. Funcionarios y técnicos que pertenecen al Ministerio de Sanidad y que son los habituales que desarrollan su trabajo en el marco de este ministerio.